¡Quierta! Hoy se conmemora el Día del Niño en Honduras, pero mientras muchos infantes hoy celebraron su día en los centros educativos o en sus familias, hay muchos que hoy están en las calles ejerciendo trabajo infantil o en la ruta migratoria. Pero escuchemos a Ricardo Cuello, representante de Casa Alianza, que nos da más detalles. Vemos que más de un millón de niños y niñas no están gozando del derecho a la educación. Tenemos la encuesta que ha realizado el Instituto Nacional de Estadísticas, que nos consta que un millón seiscientos mil niños realizan algún tipo de trabajo. Para Wilmer Vázquez, director ejecutivo de la red COIPRODEN, en Honduras no hay mucho que celebrar. Este Día del Niño o Niña, ya que hay muchos panoramas que empañan esta fecha, en especial la migración. Y hoy vemos cientos de miles de niñas y niños que han estado huyendo del país, que en los últimos años, desde el 2014 hasta la fecha, más de 123 mil niñas y niños han sido deportados a Honduras. Según World Vision, solo en el año 2024, 69 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de muertes violentas. Y en los primeros ocho meses del año, se han registrado más de 1.297 denuncias por abuso sexual. Además, en promedio, cada cuatro horas se registra una denuncia por abuso sexual infantil. Y en respuesta a este gran desafío que enfrenta la población infantil, el secretario general de la Secretaría de Estado en los despachos de Niñez, Adolescencia y Familia, Alex Navas, detalló que se aprobó la política nacional de la niñez. Primero, que van a haber fondos para la protección de la niñez, que van a haber mecanismos estructurales para que los derechos de las niñas y las niñas sean respetados. Y sobre todo, que el Estado, no solamente hablando del gobierno, sino que todas las estructuras del Estado tengan como eje transversal el tema de niñez para proteger los derechos y las garantías que tienen los niños en las leyes y en los reglamentos que tiene todo el estamento legal de Honduras. Con estas duras realidades que viven algunos niños y niñas de Honduras, es importante resaltar las palabras del Papa Francisco en su viaje apostólico a Asia. Un pueblo que enseña a sonreír a sus niños es un pueblo con futuro. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. ¡Gracias!